Bien, perfecto, perfecto. Ven aquí, ¿con quién estás? Vale, Valero y tú, venid los dos, aquí al centro, castigados. Bien, los demás, por favor, poneros uno detrás de otro. Vamos a empezar con que tú, de negro, ¿puedes jugar? Yo te diría que te quedaras quieto, ya que has estado, que te relajare, no pasa nada. Vale, pues ponte, ponte detrás de él. Ahora tú detrás de él. Venga, rápido, rápido, así, poneros uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Venga, rápido, 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 rápido. Ya está todo, perfecto. ¿En qué consiste el juego? Este es más lío que el anterior. Este es mucho más lío que el anterior. Consiste en los paquetes, en el cual Valero va a pillar a Josué. Entonces, viene aquí Valero y se pone aquí delante. ¿A quién tiene que pillar Valero? A él. ¿Por qué? Ah, se está acá, ven, para qué. Ahora me he sacado. Ahora, él viene por aquí corriendo, atender, viene por aquí corriendo y se pone aquí detrás. ¿A quién tiene que pillar? A él. A los puertos. Aquí, o ponerte aquí delante metido. No, no, no. Aquí a uno se pone y ya está. ¿De acuerdo? Y la cosa está, no en correr por el espacio, sino en cambiarse rápido. ¿Vale? Pillao, Valero. Ya. Pillao. Ahora tú lo pillas, a él. Venga. Pillao. Pillao. Sí, sí, tú lo pillas a él, tú a él. ¡Eh! Para, para, para. Tú ya has pillado antes a ese. Él te tenía que pillar aquí. No, porque Valero se ha parado. Pero le ha tocado y él se ha salido. Bueno, da igual. Para, para. Tal y como estáis. Quédate allí. ¿Cómo estabais? ¿A quién te pillabas tú? Yo me pillaba a mí. Venga. Yo he pillado. Tú a ella. Tú a ella. Tú a ella, Cristina. Tú a ella. Él a ti, él a ti, Cristina. No, no. Tienes que dejarle espacio, Cristina. Sal. ¡No! No, no se ha puesto. ¡Eh! Para, 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 para. No ha llegado a ponerse. Te quedas tú por haber salido. Formar los paquetes. Tú ponte allí. ¡Eh! ¡Eh! Exactamente. Parar un momento. Ella. Marta, pilla. Vale, pero como estamos también mucho. Josué pilla. Ven aquí, rápido. Ven aquí, ponte aquí. Tú allí. Vale, ya tenemos dos parejas. Venga, rápido. ¡Eh! 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 ¡Ahí sobra gente! ¡Eh! ¡Estáis tres! ¡Tenéis que estar dos! ¡Uno pilla a otro! ¡Uno pilla a otro! ¡Ahora tú lo pillas a ella! ¡Ahora tú a él! ¡Eh! ¡Aclárate! ¡Eh! ¡Para, para, para! ¡Te quedas! ¡Te quedas! ¡Tú la pillas! ¡Ahora tú a ella! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¡Eh! ¡Para, para, un momento! ¡Tú tienes que salir! ¡Ah! ¡Venga, no, perdón! ¡¿Quién me pilla?! ¡Te lo... hay que mandar un certificado! ¡Pues sal! ¿Vale? ¡Venga! ¿Y tú? ¡Eh! ¡Paramos un momento! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡He pillado a él! ¿Lo has pillado? ¡Se ha puesto al fondo y... ¡Pues vale! ¡Fátima, ponte allí! ¡Un duda de estar con alguien! ¡A ella! ¡A ella! ¡Eh! ¡Aquí sobra gente! ¡Ahí! ¡Tú pilla a él! ¡Tú pilla a ella! ¡Venga! ¡Tú pilla a ella! ¡Ya! ¡Ya! Tienes que dejar... ¡Tú el de blanco lo pilla el de azul! ¡Sí, píllalo! Sí, sí, tú pilla a este Dú pilla Sí, pilla a este ¡Pillado! ¡Eh! ¡No había salido! ¡No! ¡No, no había salido! ¡Sí, pillado! ¡Pero ahora tú la pillas, ella! ¡Eh! 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 ¿El de atrás? Bueno. ¿Lo habéis hecho mal? Es que realmente a ti te tenían que pillar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vosotros ponedos más para acá. Ponedos más para acá. ¡Eh! ¡No se ha puesto! ¡No, no se ha puesto! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Venga, volvemos!